La palabra del diputado Parque de Chile, hasta por cinco minutos. Gracias señora Presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Mire, yo me siento avergonzado de los actos de vandalismo que se dieron el pasado sábado en el Parque de la Merced. Nosotros los costarricenses que nos actamos de ser uno de los países más afabetizados del mundo, que nos sentimos orgullosos de vivir en un país de paz, respetuosos de los derechos humanos, no es posible que se hayan dado las circunstancias en el Parque de la Merced el sábado pasado. Si bien es cierto que están entrando al país extranjeros indeseables, procedentes de Nicaragua, que han ocasionado daño, porque yo entiendo que con la muerte de estas turistas se están lesionando a la industria del turismo, de la cual viven miles y miles de costarricenses. Pero no es una actitud justificable para tratar a estos refugiados nicaragüenses como se quiso hacer el día sábado. Los nicaragüenses son una parte muy importante de la fuerza laboral de este país. Quienes son los que construyen, quienes son los que trabajan en las granjas, quienes son los que trabajan en las fincas, quienes son los que cortan caña, quienes son los que cogen café. Son parte importantísima de la fuerza laboral de este país. Y no es posible que a personas refugiadas que vienen huyendo de su país porque no tienen las garantías, no tienen trabajo, no tienen las condiciones de seguridad. Vengan a la Suiza Centroamericana y se traten de agredir y lincharlos como quedó demostrado el sábado pasado. Una gente sedienta de odio, de xenofobia, con puñales, con bombas monotov, que era lo que pretendían incendiar a esta gente, hasta combates de béisbol. Querían agredir a refugiados que están durmiendo en la acera porque no tienen ni siquiera qué comer ni dónde vivir. Eso no es una situación acostumbrada en Costa Rica. Y lo terrible de todo esto es que ya se está haciendo un comportamiento habitual en nuestro país. Y lo podemos ver en las barras de fútbol. A una persona le hunden el cráneo porque no comparten la misma predilección por un equipo de fútbol. Eso se está dando en nuestro país. Por supuesto, exigimos acciones inmediatas de la Dirección General de Migración y la de Policía de Migración para que pueda controlar a esta gente indeseable en nuestro país. Pero por más de lo que haya pasado, no es justificable las acciones que quiso tomar esta gente el día sábado. También yo creo que es un llamado a la Dirección de Seguridad e Inteligencia que tome cartas en el asunto. Porque se estuvo convocando a esta gente una semana antes en las redes sociales para que se hicieran presentes el día sábado en el Parque de la Merced. Por eso yo me opongo a hacer llamados a que la gente salga a las calles, especialmente cuando están los ánimos caldeados, porque no se puede controlar la gente y las acciones se pueden salir de control. También pienso que no podemos descartar de todo de que estas acciones vengan orquestadas, vengan planeadas de Nicaragua. Ha sido habitual de los gobiernos de Nicaragua que cada vez que tienen conflictos internos, sacan el tema de Costa Rica. Sacan el río San Juan, en su momento sacaron la isla Calero para poder bajarle el ánimo a la gente de ese país. Así es que tampoco podemos descartar esta posibilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.